Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre, tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete a... Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre, coma, siempre no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Conmigo no. De lo que podía. Y a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre, tan repetido. Ya no, no te queda bien. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete a... Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre, como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. No, 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 no. Pero de siempre, los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete a... Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas desventidas que en verdad... Dedicarte a un beso más está de más. Así que corre, como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Gracias.